¡No hagan prisioneros, camaradas! ¡Tomando C! ¡El enemigo tiene A! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Charlie asegurado! ¡Perdemos Charlie! ¡Seguro que sí! ¡Perdemos Charlie! ¡V asegurado! ¡Perdemos Bravo! ¡Reconocimiento con UAV a la remera! ¡Perdemos Bravo! ¡Nuestro UAV está en línea de cerca helicóptero enemigo! ¡Perdemos Bravo! ¡Mando A! ¡Perdemos Bravo! ¡Más pro UAV está en línea! ¡Mando A! ¡Más pro UAV está en línea! ¡Perdemos B! ¡Tomando Charlie! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Reconocimiento con UAV a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Nos dominan! ¡Tomen esos más vinieros! ¡Otro UAV está en línea! ¡Mando A! ¡Más asegurado! ¡Mando A! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdereo aliado en camino! Comando B Ataque aéreo a la espera Comando B Nuestro UAV está en línea Ataque aéreo aliado en camino Nuestro UAV está en línea Comando B Nuestro UAV está en línea Ataque aéreo a la espera Ataque aéreo aliado en camino Comando Bravo Ataque aéreo a la espera Comando Bravo Ataque aéreo aliado en camino Nuestro UAV está en línea Comando Bravo Apoyo de helicóptero a la espera Comando B Comando B UAV enemigo en el aire Comando B Perdemos Alpha Comando B Perdemos A Helicóptero aliado en camino Perdemos A Perdemos Alpha Comando B UBA V enemigo en el aire Comando Charlie Comando Bravo ¡Descanso! ¡Dominio! ¡No hagan prisioneros, camaradas! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Comando Bravo! ¡Comando Bravo! ¡El enemigo tiene fe! ¡Alfa asegurado! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Reconocimiento por UAV a la espera! ¡Comando Bravo! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Comando Bravo! ¡Comando B! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Se unistro llenar! ¡Se unistro llenar! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Comando B! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Comando B! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Bravo asegurado! ¡Perdemos Bravo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Perdemos Bravo! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Reconocimiento por UAV a la espera! ¡Verdido Bravo! ¡Maitro UAV está en línea! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Comando B! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Comando B! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Comando Bravo! ¡Verdemos Alpha! ¡Verdemos Alpha! ¡Nos dominan! ¡Tomen esas posiciones! ¡Acerca helicóptero enemigo! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Comando B! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Comando B! ¡Estamos perdiendo! ¡Comando B! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Comando B! ¡Verdad! ¡B asegurado! ¡Alfa asegurado! ¡Perdemos Bravo! ¡Hemos perdido B! ¡Acerca helicóptero enemigo! ¡Comando B! ¡Verdad! 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 ¡Amando B! ¡Acerca helicóptero enemigo en el aire! ¡Acerca helicóptero enemigo! ¡Perdemos B! ¡Reponocimiento con UAV a la espera! ¡Perdemos B! ¡Nuestro UAV está en línea! Ataque aéreo a la espera UAV enemigo en el aire Ataque aéreo aliado en camino Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV está en línea Perdemos bravo Perdemos bravo Nuestro UAV está en línea Perdemos bravo Reconocimiento con UAV a la espera UAV enemigo en el aire Ataque aéreo aliado en camino Perdemos bravo Tomando C Perdemos B Perdemos alfa Nuestro UAV está en línea Hemos perdido la batalla Pero no la guerra Nuestro UAV a la droga No todo el que hacemos Compr сегодня sale Marmon Yo, que no sé Puede que eso Questa a la vez No todo el desistro